Hola, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el último episodio respondimos a la siguiente pregunta. ¿Es posible dar vida a un objeto? Hoy vamos a hablar de las habilidades de ciertos Mediums para las lenguas y comenzaremos a responder algunas preguntas sobre este tema. Entre ellas esta. ¿De dónde saca el espíritu las palabras que usa? A ver. Bueno, la pregunta es exactamente esta. Los espíritus solo poseen el lenguaje del pensamiento. No disponen del lenguaje articulado, de modo que para ellos existe solamente un idioma. Según eso, ¿podría un espíritu expresarse por la vía mediúmica en un idioma que no haya hablado nunca cuando estaba encarnado? En ese caso, ¿de dónde extrae las palabras que emplea? Respuesta. Vosotros mismos acabáis de responder a vuestra pregunta al decir que los espíritus solo tienen un idioma que es el del pensamiento. Todos comprenden ese lenguaje, tanto los hombres como los espíritus. El espíritu errante, cuando se dirige al espíritu encarnado del Medium, no le habla en francés ni en inglés, sino en el lenguaje universal que es el del pensamiento. Para expresar sus ideas en un lenguaje articulado, transmisible, el espíritu emplea las palabras del vocabulario del Medium. Pregunta. En ese caso, el espíritu solo podría expresarse en el idioma del Medium. Sin embargo, sabemos que puede escribir en idiomas que el Medium no conoce. No hay en eso una contradicción. Respuesta. Observad, en primer lugar, que no todos los Medium son igualmente aptos para ese género de ejercicios y después que los espíritus solo se prestan a eso ocasionalmente cuando consideran que puede ser útil para las comunicaciones habituales y de cierta extensión prefieren valerse de un idioma que sea familiar para el Medium porque les presenta menos dificultades materiales para superar. Pregunta. La aptitud de ciertos Mediums para escribir en un idioma que les es extraño, no se debe a que ese idioma les ha sido familiar en otra existencia y que han conservado la intuición de él. Respuesta. Eso puede suceder sin duda, pero no constituye una regla. Con algún esfuerzo, el espíritu puede superar momentáneamente la resistencia material que encuentra en el Medium. Eso es lo que tiene lugar cuando el Medium escribe en su propio idioma palabras que no conoce. Y bueno, en el próximo video, en el siguiente video, responderemos más preguntas sobre ese tema, entre ellas esta. ¿Podría una persona que no sepa escribir, escribir como Medium? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.